Pues bueno, pues ahora si oficialmente empezamos con este video ¿Ya? Hola mis hermosas conchas Pues nada, resulta que el fin de semana fueron los MTV Video Music Awards Los premios estos de la empresa, esta MTV Que premia a la música, a los videos musicales, a los artistas, etc Y la verdad es que no los vi en la tele Y yo se que esto fue muy shockeante para todo mundo No los estaba yo viendo, la gente me tuiteaba Tía Alice, estás viendo los premios Y la verdad es que no los vi en la televisión Pero por solo una razón Estuve en los premios Como muy bien saben, normalmente yo siempre acudo a los Grammys, a los Oscars No siempre voy a los MTV's, no siempre voy a los premios Billboard Resulta que una de mis grandes amigas pues estaba yendo a los premios Y tenía un boleto extra O sea, era ella, su novio y yo O sea, yo, Alicia Keys y su esposo Y pues nada, pues fuimos Le dije a Alicia, como somos tocayas y nos llevamos bien Le dije, ¿sabes qué? Pues vamos, te veo allá Nos vemos en Nueva York Volé un día antes, nos fuimos a cenar Todo estuvo re bonito Y pues les traigo información, fotos que yo tomé Esta vez sí, no las agarré de ninguna página Estoy muy emocionada porque la verdad Los premios así estuvieron increíbles Ya luego, más adelante, les hablo un poco de Las presentaciones que sí de Britney Spears Que sí de Rihanna Que sí de la Beyoncé Vamos a empezar con este video, ¿ok? Nada más quiero recordarles que hay gente Que pues no conozco muy bien Entonces, los voy a dejar como que No conozco a esta persona Bueno, pues ahora sí Como agradecimiento por ser mi amiga Y decidir llevarme Ahí está acá Alicia Keys Él la verdad está muy bien vestido O sea, como que muy casual y así Ahora, Alicia Keys Me encantó, nena Ella lo sabe Me fascinó su vestido Me lo iba yo a poner Ya sabes, porque me dijo Pruébatelo, Alice Me lo iba yo a poner Ya era demasiado rojo con todo y mi cabello Me encantó su vestido El chongo yo se lo hice Lo único que no me gustó Y nena, se lo tengo que decir a esta gente Porque te lo dije Y fue pleito, la verdad Como por 10 minutos No me encanta que no esté maquillada La verdad, yo le dije Ponte algo, nena un polvito Te presto el mío Tengo acá mi Mary Kay Pero no quiso Ella quiso ir así al natural Y pues está bien, verdad Porque se veía muy bonita Yo les doy un 10 Naomi Campbell A ella la amo, la adoro Me gustó demasiado su vestidito Como que hay un problema con su dedo, chico No sé qué está pasando Pero de allá en fuera Si ignoramos sus pies La verdad es que ella se ve muy fresca Así un poco de calor en Nueva York O sea, yo entiendo que el Madison Square Garden Tiene mucho aire acondicionado Pero ella estuvo perfecta Y de hecho adentro Una vez adentro Como que se tapó un poquito A mí me encantó Me encanta su maquillaje Ella siempre muy linda De verdad Nancy Te lo dije ¿Te acuerdas cuando cenamos con ella? Estamos en Miami Un amor de mujer La verdad a mí me encanta Me gustaría decir que es mi amiga No es solo una conocida de hola y adiós Me encanta Esta niña La verdad Creo que se llama Dasha Polanco Dasha del Prado Una cosa así La verdad no la conozco Pero escogí esta foto Para que ustedes entiendan Lo que no se debe de hacer En una alfombra roja En una ida al super En una ida al cine Yo no sé que está haciendo esta niña acá Yo no sé por qué tiene sus jeans Esos, o sea, como que Nada que ver nena Así te vistes para ir al super No para una entrega de premios Yo entiendo muy bien Que no sean unos Oscars Pero no te justifica Que te pongas eso Me encanta que estés muy feliz Con tus curvas Te amo para siempre La vida Tu pelo me fascina Pero no Simplemente No, no se hace O sea, la verdad no Kim Kardashian y Mr. West Los amo La verdad Él siempre tan monótono Como que o blanco O negro O rojo O combinado Esos tres colores Él siempre tan bien Con su cara de mierda Pero pues ni modo Así se le quiere al negro A ver, recalcar que no es racismo Así le decimos sus conocidos Relájense Luego La Kim Me encanta Lo único que no me enloquece Es ese hilo que tiene Así como que colgado Por su jigglypuff No es mi fascinación La verdad De hecho me acerqué Y le dije Nena, creo que se te está descosturando Tu pantaleta Pero me dijo No, así es Ah, también, también Yo respeto, ya sabes Como que me acerco Digo Si así es Pues así es la cosa Entonces como que ya no le busco más Pero de allá en fuera Me encanta De hecho ella tenía como que puesto los dos Como que No vamos a llamarle tirantes Pero como que las mangas bien puestas Yo le dije Nena, muestra un poco más Bájate acá Yo le bajé Me encanta como se ve Los collares Como que el pelo recién bañado Muy bonita ella La verdad Muy, muy, muy bonita Este niño No me acuerdo el nombre de la película Ni me acuerdo de su nombre Solo sé que es un chavito muy guapo A mí me encanta Pero ese outfit es demasiado Too much Como dicen los gringos Too much Él no es así Digo, la verdad No lo conozco, verdad Pero que yo sepa Él no es rockero Él es actor Eso es algo que él no es Los pantalones me encantan Pero esa chamarra Como que con los colgadijos estos O sea, es como que Tenía yo un evento satánico Pero luego tuve los MTV's Ya sabes No me gusta El pelo muy bonito Él muy bonito Sus labios en persona Son más bonitos aún Pero Yo sí le cambiaría el saco Definitivamente Yo sí le cambiaría el saco Britney Spears Amo su vestido Ella se ve súper bonita Con todo y su nariz nueva Respingada Pelo así como que todo Bueno, sus extensiones Re bonitas Una vez más Al igual que Naomi Yo no sé si compraron Sus zapatos en el mismo lugar Hay algo allá sucediendo Como que en el zapato Me gustó mucho su presentación La verdad Pero como que Sentí yo que no era La canción adecuada Sentí yo que pude haber Escogido otra canción Pero me encanta la canción You make me move Me encanta la canción Así que definitivamente Me encabrone la gente Que comienza a decir Es que no canto ¿Cuándo en su ch**a la vida Cantando a esta mujer? ¿Qué a estas alturas Del partido De la carrera De esta vieja Le sorprenda Que no esté cantando Hijo de p***a ¿Dónde has estado Los últimos 15 años? Má De la p***a Tu cotorreo No ch**es Déjale en paz Al menos está Ya está bailando ¿Tú qué estás haciendo? Comiendo pizza y palomitas Mientras la veías ¿Cuándo tienes ese cuerpo? ¡Sama! Ariana Grande Me encanta el outfit No me encanta el fleco La verdad Yo mucho tiempo Tuve ese fleco Y como que Me comenzaron a hacer El bullying Cuando ni siquiera existía La palabra bullying A mí ya me lo hacían Ya sabes Porque tenía el fleco No me encanta el fleco El resto del pelo Como que muy bien Si se acercan un poco Como que el fleco Tiene de esas planchas Que antes usaban Y esas que como que Zig zag y así Me encanta Me encanta Me encanta la blusita Muy no sé Como que la isla bonita En la playa Con su pantalón Muy fresco Les digo Había un poco de calor En Nueva York La verdad Me encanta Solo no me gusta El fleco Esta mujer Yo no sé Quien chingado sea No me interesa Pero niña Te ve ridícula Número uno Es el pelo amarillo Que Lady Gaga tenía Ya sabes Nunca me encantó Perdón Little Monsters Me vale más Nunca me encantó Esa es la realidad Ahorita una Lady Gaga Se ve elegante Bonita Se ve formal Ya de su edad Ese pelo amarillo Perdóname Pero no me gusta Es como el pelo rosa Que tenía Nicki Minaj En sus buenas épocas Nada que ver Que te está pasando Ahora eso de ir Como que O sea Que padre por los hombres Quieres mostrar chuchu nena Estás lactando Pues sacalo O no salgas de tu casa Pero eso de como que Ir así Nada más Por llamar la atención Y luego con tu lonchera De la escuela No a mi no No me gusta Este es el segundo ejemplo De que no hacer En una alfombra roja Ni en el super Ni menos en un bautizo No Jaden Smith Me encanta Este niño la verdad Si yo pudiera Les juro que lo adoptaba Este niño si tiene clase Siempre está Como que Ese mismo tipo de ropa Siempre está casi igual vestido En el sentido de que Muy preppy Y muy rarito No se me encanta Siempre como que Predominando colores oscuros Verdad Porque eso es lo que A él le favorece Eso es lo que a él le gusta Eso es lo que Su mamá y su papá Le han inculcado Y la verdad Me encanta Aplausos a la persona Que lo vista Me fascina Ay Dios mío No me acuerdo El nombre de esta niña Si alguien sabe Que me lo deja en un comentario Lo único que le falta A esta mujer Es chuchu Porque es perfecta El vestido me encantó Ella unos hojazos El maquillaje Tú lo ves en persona Te juro que hasta Me dio ganas de ir al baño Y me desmaquillé Y dije Es que Mary Kay No me sirve Lo tiré Re bonito su maquillaje Su pelo Como que El chongo bonito Pero se suelta acá Como que Ay me despeinó un poco Porque vine rápido Ya sabes Nicki Minaj Los cambios que ha tenido Esta mujer a lo largo de los años La verdad Han sido para bien Como les dije hace un ratito Nunca fue mi fascinación Su pelo como que Muy rosado Y muy así Como que Marge Simpson No me gustaba mucho Pero ahorita se ve Súper bonita Súper elegante Súper casual Me fascina Como que Yo no sé si se puso más chuchú Pero re bonito Si lo tienes Presúmelo nena Ya suficiente cadera tienes Como para seguir presumiendo Se lo tenemos que aplaudir a Nicki Nick Jonas Pues es que este niño Lo que se ponga Como lo tenga Lo que tenga Como le quede Él es guapo de naturaleza Me encanta la chamarra Me gusta que combine Como que el blanco Y el negro Nada más Hasta el pelo Como que mal cortado Me gustó 2 Chainz Este hombre No lo conocía Ayer me saludó Me dijo Tía Ali Soy muy fan de usted Muy casual su outfit Un amor de ser humano Le quitaría yo Uno que otro anillo Y pulsera Verdad Porque ustedes no lo pueden ver En la foto Pero se escuchaba A 10 kilómetros de distancia Que ahí venía 2 Chainz A lo mejor Ah pues 2 Chainz A lo mejor Y por eso se llama así Se me va el nombre De esta mujer Es Teilo Lo 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 Pudo haber estado mejor vestido Porque él es muy talentoso Ah, no me vayan a malinterpretar, lo quiero Es niño que salió del internet Número uno, no sé quién es él Número dos, nada que ver, bye Estas niñas, la verdad, quién sabe cómo se llaman Pero me encantaron Ahora sí está un poco disturbing la cosa que tiene acá Ah, como que el bigote, así todo Ay, no sé Y luego la otra, como que la cadena Está un poco nada que ver, rena, quítatelo Te meto una bofetada Pero de allá en fuera, la ropita me encantó Me encantó, unas niñas muy chistosas La verdad, se acercaron, me saludaron Muy bonitas ellas Ellos, la verdad, me encantaría decirles Quiénes son, no sé quiénes son Ella es como que, no lo sé No tengo ni la más remota idea La verdad, no se me ocurre nada Y él, como que ya estás grandecito, ¿no? Para querer llamar la atención de esa manera, hijo Alisa Carra A esta niña, la verdad, yo la amo La vi hace poquito en el Lulapalooza La verdad, cantó increíble Cómo habla, canta Ella no es de esas que de repente cambian la voz Así como que está cantando Y nada, qué verde, cómo habla No, me encantó, súper humilde Súper bonita Pero nena, yo entiendo que sea súper humilde Pero, vístete un poco, ¿qué es eso? Así Yo tengo ese mismo outfit Yo eso uso para dormir No tengo ni la más remota idea de quién es esta mujer Pero amo su vestido Me acerqué y le dije Nena, ¿quién te lo hizo? No me quiso decir porque no me entendió mi español, ¿verdad? Pero amé su vestido Yo lo único que le cambiaría es algo en su pelo Como que haría otra cosa Está como que un poco despeinada No sé si pueden ver Como que tiene cabello en la cara Pero me encantó el accesorio No entiendo cómo puede bailar tanto esta mujer Tiene una hija Entró con la hija No le tomé foto Pero ella Como que alguien le dijo Beyoncé Volteó y le tomé la foto Me encantó su vestido Como que esas alas O no sé qué eran Como que Ay, no lo sé Me fascinó Súper fresco su vestido Les digo Había un poquito de calor en Nueva York Me encantó Su nalga se veía impresionante Qué bueno que no fue J-Lo Porque lo pacaba Pero muy bonita Los aretes El pelo El maquillaje ¿Qué les puedo decir? Esta mujer siempre está perfecta Como que ya es hora De que dejes de ser tan perfecta Déjanos un poco No seas culera A todas las demás Pues bueno, conchas Esas son todas las personas Que el día de hoy Quiero criticar Todas las demás La verdad Ni me iba a gastar la saliva Porque estaban vestidas Pal perro La verdad Pal perro No todos, verdad Pero pues Espero que les haya gustado este video Denle like Y compartanlo Por favor Suscríbete al canal Nada más le tienes que dar click Como por acá Suscríbete al canal Porque cada semana Yo voy a estar subiendo videos Hay tres videos a la semana Cuídense mucho mis hermosas conchas Y yo las veré la próxima semana Adiós conchas Oigan, por cierto Ya me dijo Gabriel Que ya les dijo De guavir.com Que va a ser el aniversario El 17 de septiembre Todo gratis No les puedo decir yo todavía Ya casi Casi suelto la sopa Pero vayan Regístrense a guavir.com Allá el primero de septiembre Te va a enviar un mail Gabriel Él personalmente Con toda la información Y pues nada Espero que estén muy bien Ahí voy a grabar con Britán y Yajaira Se los juro Porque ella igual ya les extraña Ok Está bueno Bye Como le paro Nancy Páralo Bye Bye Yajaira 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 Yajaira